Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, Gloria Ciria Valdez Gardea, investigadora en el programa de estudios transfronterizos del Colegio de Sonora, visitó este jueves las instalaciones de Expreso 24 séptimos y Expreso Web para conversar sobre el tema de las detenciones a migrantes sin papeles hechas por el gobierno estadounidense durante la gestión de Donald Trump. La cita con la doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Sonora fue a partir de las 11 de la mañana en las nuevas instalaciones del noticiario Expreso 24 séptimos y la entrevista fue realizada por Nidia Andrade y transmitida en vivo a través de nuestra página de Facebook. Número de WhatsApp Esta es la octava entrevista de una serie que realiza el equipo del noticiario de Expreso 24 séptimos para Expreso Web y periódico Expreso. Expreso 24 séptimos también pone a disposición el número de WhatsApp 6.624.760.445 para comentarios durante las entrevistas. Expreso 28 séptimos yjor patterns. XPRDD AWJUN 2018 calificar la nota 0 rating. Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 6.621262721X resultados de la encuesta.